Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretao, apretao, apretao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar de hecho Mejor caminar de frente Para que no hayan tropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre de espacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar, azúcar Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La reina tiene su tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Y no camina de lao Y no camina de lao Cuando la gente lo vera la luz mía Se dice que era tan buena, tan buena Tan buena cuando vivía, como la noche y el día ¿Tú crees? Ya me he vivido, ya me he vivido, yo no aguanto ya más mentiras Siempre lo mismo, disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas La niña tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Y no camina de lao La niña tiene tumbao, hay tumbao La niña camina de malo, de lao Anda, dime, chico, anda, dime, chico, no camina de lao La niña tiene tumbao La niña tiene tumbao Tiene tumbao, anda derechito no camina de lao Y no camina de lao La niña camina de lao Porque como ella yo nunca he encontrado Ven aquí, trabamos de su camino Porque eres toda la encarna, que me fuese feliz Otra no quiero, venga, me dañe, tirada mano Si ni me duro, ya me matan, no me matan Otra no quiero, ni nada y no me matan Si ni me duro, ya me matan, no me matan La niña camina de lao Anda direchito no camina de lao Esta negrita tiene tumbado, todos la siguen por su caminado. Esta negrita tiene tumbado, todos la siguen por su caminado. La negrita tiene tumbado y no camina de lado. Esta negrita tiene tumbado y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, la siguen apretado, apretado. ¡Azúcar! La negrita tiene tumbado y no camina de lado. La negrita tiene tumbado y no camina de lado. La negrita tiene tumbado y no camina de lado. La negrita tiene tumbado y no camina de lado.